¿Qué es la victoria del Juvenil A por 3-0 contra Alcalá? Un partido bastante bueno en líneas generales. Ha estado muy bien con nuestro saque y con nuestro ataque. Hemos mejorado respecto al partido anterior. Hemos estado fuertes en defensa, con bastante intensidad. En algunos momentos ha habido algo de relajación, lo que ha hecho que el otro equipo pudiese acercarse en el marcador. Pero bueno, al final creo que hemos jugado un gran partido, bastante completo. Y bueno, yo me quedo con la sensación de que hay mucho que dar, que es un equipo que puede dar mucha guerra. Y la verdad que estamos entrenando muy bien. Creo que estamos consiguiendo juntar bastantes cosas. Y bueno, espero que sigamos en esta línea, porque la verdad que es importante vernos que podemos hacer las cosas bien. y que podemos luchar por hacer grandes cosas este año. Y bueno, por lo menos intentarlo y unos con las sensaciones buenas. Las que nos hemos ido hoy, creo que es un gran partido. Así que bueno, seguimos dándole duro y a por todas.